Neval es una empresa de investigación agrícola, agraria, privada y básicamente ofertemos un servicio para el testado de los productos tanto para nutrición como protección vegetal. Somos la I+.D. de las empresas productoras de fertilizantes, de fitosanitarios, de biostimulantes y otros agroquímicos. Ahora mismo en esta platanera lo que estamos haciendo es infectarla con el hongo para corroborar la eficacia del fungicida que nos ha solicitado el cliente. También trabajamos para la diagnosis de nematodos, fitoparásitos, con lo cual trabajamos tanto para la gente que lo necesita, para exportación de plantas como para pequeños agricultores o para técnicos que necesitan saber la sanidad vegetal de su terreno, de sus suelos. Muchas veces los suelos están contaminados y todo el mundo achaca a los hongos, a los insectos, a que le falta fertilizante, pero en realidad es algo tan simple como los nematodos. Atacan a las raíces, las raíces se abren una pequeña herida y es la entrada de hongos de bastante importancia. Estamos aquí en el parque científico porque estamos muy ligados a la universidad, tanto la Universidad de Valencia, por un lado, que nos ofrece los invernaderos que tenemos donde hacemos las pruebas de biostimulantes o pruebas con nematodos y bueno, porque aquí hay una oferta tecnológica muy buena y con nuestros compañeros, nuestros vecinos de laboratorios, entre todos, vamos colaborando. También trabajamos en Chilches, tenemos los campos experimentales propios que nos permiten realizar los estudios, digamos, más difíciles. Desde hace un tiempo venimos notando que hay un incremento en pedir prácticas de empresa, internship, que llaman ellos, por parte de Holanda. De hecho, tenemos hasta lista de espera para el 2020. Estoy haciendo mi internship aquí sobre nematodos, bacterias y fungos, porque en la escuela no hablamos mucho, así que estoy aquí para aprender más sobre ello. Parc Científic de la Universitat de València